Desde el 2 de diciembre, el boulevard de la 24 de mayo en el centro histórico de Quito cuenta con una pista de skate para los jóvenes de la zona. Bueno, la pista de patinaje de la 24 de mayo se propuso como un proyecto para dinamizar el espacio, para lograr que la comunidad se apropie, que los niños, los jóvenes. Se trata de un área deportiva moderna insertada en una zona patrimonial. Aquí se maneja una escuela de skate los fines de semana del grupo Los Hijos del Boulevard. Entonces ellos van a ser los encargados de cuidar, de mantener, son los custodios del espacio. Con este proyecto, según las autoridades municipales, se beneficia a niños y jóvenes y también a los adultos de este populoso sector, facilitando la ocupación y recuperando el boulevard de la 24 de mayo. Un proceso de transformación de lo que para el municipio y para la ciudad debe ser el espacio público. Muchas veces hemos entendido el espacio público como algo que no debe ser tocado, algo que tiene más que ver con el ornato. Realmente el espacio público que funciona es el espacio público que es utilizado. Se trata de 10 estructuras metálicas de alta resistencia con anclajes de seguridad al piso, que facilitan el desarrollo de diversos trucos o maniobras de este moderno deporte olímpico. Todo este trabajo que hacemos para pasar de una ciudad que ha sido hostil a una ciudad cuidadora, esto es uno solamente de los ejemplos de lo que se puede hacer. Queremos hacer muchísimo más. Las autoridades informaron también que esto es parte de un proyecto de recuperación de este espacio público que se vio afectado durante décadas por la inseguridad. Gracias. Gracias.